Recuerden que en la clase pasada nosotros habíamos dejado esta tarea, ¿ok? Era una tarea donde ustedes tenían que escribir Las cosas que a ustedes les gustaba hacer y las cosas que no les gustaba hacer. Esto recuerden que lo estamos relacionando con el tema de la playa, ¿cierto? De las actividades cuando uno va a la playa, etc. ¿Alguien me puede mencionar, cierto? ¿Alguna actividad que les gusta hacer? A Diego le cambiaron, le pusieron el nombre a la hermana otra vez. Se lo vamos a cambiar. ¿Alguien me puede decir una actividad que les gusta hacer, cierto? En la playa. ¿Qué me puede decir una que la pueda mencionar? Una actividad. iPhone de Daniela está levantando la manito, pero yo sé que no es iPhone de Daniela. Ahí está listo. Ahí sí. Voy a mirar. Ahí sí. Hola. Sí. Hola. Te vamos a cambiar el nombre. Trato de dormir, pero hoy no para de hablar. Y necesito dormir. Sí. Ok, recuerda escribir tu nombre, cierto, en el chat para que te lo cambiemos, ¿ya? Para que todos tengan su nombre. Toma, güey, caché. Ya. Ahí sí. Entonces, chicos, una actividad que a ustedes les gusta hacer, por ejemplo, cuando van a la playa. ¿Qué me puede decir algo que les gusta hacer cuando van a la playa? ¿Qué puede ser? Valentina. Ok, Valentina. Te escuchamos. Hacer castillo de arena o cavar un pozo. Ok, nice, good. What else? ¿Qué más me puede decir otra actividad? ¿Algo que más les gusta hacer cuando van a la playa? David. Me gusta nadar unas veces. Ok. David dice swimming. Ok, what else? ¿Qué otra actividad puede ser entretenida, cierto, cuando van a la playa? What else we can do? When we go to the beach, ¿cierto? Cuando vamos a la playa, ¿qué más podemos hacer? Armar castillos de arena, nadar. What else? ¿Qué más? Voy a mirar en el chat por si alguien dice otra actividad. A ver, David. Está levantando nuevos manitos. ¿Y David? Profe, si me equivoco, la otra clase es el chisbi. Con eso me gusta jugar también. ¿Cómo? Con esa cosa que uno la tira con el plato. Ah, you're right. El frisbee. ¿Cierto? Es el frisbee. Ok, nice. De frisbee, ok. So there are many things que podemos hacer, ¿cierto? En la playa y que nos gusta hacer. Acá la tarea de la clase anterior era esta. Escribir, ¿cierto? Cosas que a ustedes le gustaban hacer y cosas que no les gustaban hacer. Como dijimos la clase de pasada, ¿cierto? La cuarta nota de nuestro ramo son las tareas. Y aquí de nuevo tenemos la lista de las tareas que van a ser consideradas para esta nota. Ok, but today's class is called packing your suitcase. Ok, ¿alguien sabe lo que será una suitcase? ¿Alguien tiene una idea? ¿A quién se le ocurre lo que puede ser una suitcase? ¿Qué será una suitcase, guys? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es una suitcase? Yo les voy a dar unas clues, unas pistas, ¿cierto? Una suitcase, normalmente uno lo ocupa, ¿cierto? Cuando viaja y es donde pone, ¿cierto? La ropa, todo lo que necesita para el viaje. Ok, so what's a suitcase? ¿Qué será, cierto? Una suitcase, guys. A ver, Agustín levantó su manito, ¿cierto? ¿A Agustín? Una maleta. Very good, right? Una maleta. So, today's class, nos estamos preparando para las vacaciones. So, this is packing your suitcase. Empacando, ¿cierto? Tu maleta. What we're going to do today. Lo que vamos a hacer, we're going to listen to a story. Vamos a escuchar y seguir una historia. Vamos a identificar nuevamente activities related with the summer. Ok, that's what we're going to do. But first, primero. Ok, primero yo quiero que ustedes me digan, if you like, si a ustedes les gustan o no estas actividades. The first one. ¿Quién quiere leer la primera actividad? Who can read the first activity? ¿Quién quisiera? ¿Quién puede leer la primera actividad? Chicos, esta que está acá, dice. So, who wants to read the first activity? ¿Quién pudiese leer la primera actividad? Ok, David levantó su manito. Ok, David. Go ahead. Rafa, que no sé tanto leer en inglés. Me acuerdo. Ok. Ok, the first one dice. Esto es who, quién, ¿cierto? ¿Quién? Ok. All right, David. Ay, que me pongo nervioso. So, we have this activity, ¿cierto? Esta es la actividad, ¿cierto? Ok, I'm going to read it. Yo le voy a leer, yo quiero que ustedes me respondan levantando su manito si les gusta o no esta actividad. El primer uno dice. The first one says, who likes, ¿a quién le gusta swimming in the sea? Who likes swimming or to swim in the sea? ¿A quién le gusta, cierto, nadar en el mar? Recuerden, chicos, ustedes levantan su manito y me dicen si les gusta o no les gusta nadar en el mar. David dice que sí. Pia dice que so, so. Jimmy says yes. Ok. All right. Leonardo también dijo que sí. Ok, good. What about the next one? The next one says, who likes, ¿a quién le gusta, walk, caminar in the sand, en la arena, sin zapatos? Who likes to walk in the sand with no shoes, sin zapatos? A ver ahí, Pia levantó su manito. David también. Ok. All right. What about the next one? Dice, who likes to make sandcastles? ¿A quién le gusta, cierto, hacer castillos de arena? When you go to the beach. All right. Ok. What about number four? Recuerden, chicos, levantar su manito. Dice, who likes to be buried in the sand? ¿A quién le gusta ser enterrado en la arena? Típico que uno, un juego que lo entierre en la arena. That's usually what happens. Yeah. Ok. Y yo digo, please, sí, sí. Leonardo, sí. Antes no quería levantar la mano porque me gusta. Estaba levantando la mano para que me cambien el nombre de Leonardo. Ah, pero ahí ya te lo cambiaron. Very good. Yeah, al menos. All right. What about the next one? La número cinco dice, who likes to eat ice cream? ¿A quién le gusta comer helados cuando van a la playa? Who likes to eat ice cream? Y ahí veo que Jimmy levantó su manito. Pía también. Tomás también. All right. What about the next one, guys? He says, who likes to swim in the sea? Bueno, ya la respondimos. What about the next one? Who likes... Oh, look at this one. Who likes to eat sand? ¿A quién le gusta comer arena en la playa? That's weird. Eso es raro, ¿cierto? ¿A Agustín? No, no creo. Okay. What about the next one, guys? It says, who likes to put buckets on their heads? Los buckets, ¿cierto? Son los que con ustedes construyen, ¿cierto? Los castillos de arena. So, who likes to put the buckets on your head? Okay. What about the next one? Dice, who likes to take photos? ¿A quién le gusta, cierto? Tomar fotografías. Cuando viajan o cuando van a la playa. Who likes to take photos? Okay. And the last one dice, who likes to sunbathe? ¿A quién le gusta tomar sol? Who likes to sunbathe? ¿A quién le gusta tomar el sol? A David. David dijo que le gusta tomar el sol. Okay. What about Jimmy? What about you, Jimmy? Jimmy, do you like to sunbathe? ¿Te gusta tomar sol? Jimmy says, yes. What about eating ice cream? Comer helado en la playa. Matilda, do you like to eat ice cream at the beach? En la playa. ¿Te gusta comer helado en la playa o no? Ahí sí, Matilda. Okay, good. What about who likes to swim in the sea? ¿A quién le gusta nadar en la playa? All right. So, we have here, aquí tenemos ciertas distintas cosas que uno puede hacer en la playa. Okay, guys. So, this activity, en esta actividad, tenemos distintos audios. Pero aquí tenemos que conectarlos con estas actividades y estos objetos. Tenemos primero swimming. ¿Alguien sabe lo que swimming significa? What's swimming, guys? ¿Qué significa swimming? What's swimming, guys? A ver, David levantó su manito. ¿Sí, David? Profesor, ¿puedes ir taking photos y swimming? Okay. ¿Qué significan esas bots? Swimming en nadar. ¿Ok? ¿Ok? Y también fotos significa sacar fotos. ¿Y el otro? Sacar fotos. Okay, very good. So, we have the first one, nadar. Then we have taking photos, tomar fotografías. What about this one? Snorkeling. ¿Qué significaba esto? Snorkeling. ¿A qué correspondía? ¿Alguien recuerda? En la clase pasada vimos esa actividad. What's snorkeling, guys? ¿Qué significaba, cierto? Snorkeling. ¿Alguien recuerda? Voy a mirar ahí en el chat. What's snorkeling, guys? ¿Qué significaba snorkeling? Santiago creo que está levantando su manito. ¿Santiago, Isi? Profesor, yo no veo las imágenes. ¿Cómo? ¿No las ves? No las veo. Usted puso imágenes y yo no las veo. Uy, puede ser. No hay imágenes. Hay un... Solamente salen, ¿cierto? Como unos... Unos parlantes, ¿cierto? Donde vamos a escuchar unos audios. Y salen acá los conceptos. Los que estamos viendo su significado. Esos son los que salen. Okay. So, we have... ¿Qué es lo que eres snorkeling, guys? ¿Qué es lo que eres snorkeling, al final? ¿Qué es snorkeling? Yo sé qué. A ver, Jimmy levantó su manito. Sí, Jimmy. ¿Qué es snorkeling? Snorkeling significa... Surfear. Okay. What about playing beach volley? Esto viene del vóleybol. ¿Cuál será este? Playing beach volley. ¿Cuál será este? Playing beach volley. What is that? Ahí sí, Pia. Pero, profesora, tengo una duda sobre la tarea. Ya, dígame. Lo que pasa es que la que tenía que escribir las cosas que me gustan y las que no me gustan hacer, eran las cosas que no me gustaban hacer en el verano o en la playa. Estamos hablando del tema de vacaciones de verano. Son las cosas del verano. Ah, yeah. ¿Qué es snorkeling? So, what is this one? Playing beach volley. What is that? ¿Qué será eso? Playing beach volley. What is that? ¿Qué será? Does anyone know? ¿Alguien sabe? A ver, David, levantó su manito y... El profe, cuando tenía una pelota, le hacía así, algo así. Le pegué la pelota sin que caiga al suelo. Ok, that's beach volley, ¿cierto? Es el voleibol, ¿cierto? De playa. Cuando juega la gente voley en la playa. Then we have... Aquí tenemos unos animalitos que se llaman seagull. Y son normalmente, ¿cierto? Does anyone know? ¿Alguien sabe lo que es una seagull? ¿Alguien sabe lo que significará seagull? Y acá tenemos la última palabra, ¿cierto? Que son las waves. Las waves, ¿cierto? Es la que usan los surfistas para poder surfear. A ver, Jimmy, levantó ahí su manito. Sí, Jimmy. Se halla. Es un animal, ¿cierto? Yes. Y vuela. Y están típicos en la costa. ¿Gaviota? Very good, Jimmy. Es una gaviota. And the waves. Y las waves, ¿cierto? Son las que los surfistas les gusta encontrar, ¿cierto? Para poder surfear. Si no, no podrían. ¿Qué serán? Y son hechas con el agua, ¿cierto? What is a wave? ¿Qué será una wave? Yeah. Ok. Las olas. Very good. Las olas. Ok, chicos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar, ¿cierto? Estos audios. Y ustedes deben decir a cuál de los audios corresponde cada uno de estos elementos que tenemos acá. Ok. So, pay attention. Me hacen así con your thumb, con su pulgar. Si pueden escuchar. Ok. So, let's go for the first one. Ok. Ok, that's the first one. Ese fue, ¿cierto? El primero. Vamos a escuchar ahora el segundo. Ok. 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 Let's see the third. El tercero que está acá. Let's see the fourth. Vamos a ver el cuarto. Ok, let's see about this one. Ok. Ok. And the last one, y el último que nos queda, sería este. So, guys, the first one. El primero que escuchamos nosotros, ¿a qué correspondía este el primero, cierto? Jimmy levantó ahí su manito. Sí, Jimmy. What was the first one? Las olas del mar. Ok. Ok, very good. Si lo escuchamos, ¿cierto? Exacto. Las olas del mar. Vamos a poner acá waves. What about the second? El segundo, ¿cierto? Which one is the second? ¿Cuál será el segundo? Pia? Una gaviotas. Ajá. Las gaviotas, ¿cierto? ¿Y cómo decíamos gaviotas? Estaban aquí, ¿cierto? Entre la lista que teníamos acá al lado derecho. How do we say gaviotas? ¿Cómo decíamos las gaviotas? Dentro de todas estas palabras acá que hay, ¿cuál será gaviotas? ¿Tomás? ¿Sí, Tomás? Oye, yo no he dicho nada. So, which one? ¿Cuál sería, ¿cierto? La de las gaviotas. ¿Cuál palabra, ¿cierto? Representaba a las gaviotas. David, levanta su mano. ¿Cuál será ese? ¿Cuál será ese? ¿Cuál será aquel elemento, Pia? ¿Ok? Which one is this? Sacar fotos. Ok. And how do we say that? ¿Cuál de todas esas palabras sería sacar fotos? Matilda, ¿cuál de todas estas palabras, cierto, corresponde a sacar fotos? ¿Cuál es ese? Okay, very good, Matilda, ¿verdad? Taking photos, very good. What about this one right here? Vamos a escuchar un poquito. ¿Cuál será esta? Nos quedan ciertos Swimming, nos queda snorkeling Y nos queda playing beach Bully, ¿cuál es esta? ¿Sí? Creo que Tres Ok, muy bien Playing Bully, ¿verdad? Beach Bully, muy bien ¿Qué hay de esto de acá? Vamos a escuchar un poquito ¿Cuál será esta? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? A ver, David ahí levantó su manito David ¿Cuál es este? Creo que es Swimming Tía, yo sé Tía, yo no he dicho ninguna Tía Y si escuchamos esta de acá Tía, yo me la sé Tía 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 Yo tampoco ¿Cuál de estas dos será snorkeling, guys? ¿Cuál será cierto snorkeling? ¿La primera o la segunda? La segunda ¿Cuál es snorkeling? ¿La primera que puso el audio? Ok La primera ¿Por qué? Porque snorkeling, ¿cierto? Es cuando ustedes se meten a bucear, ¿cierto? Das snorkeling Y la segunda, ¿cierto? Sería Swimming Es nadar Que significa Nadar Very good, guys Ok Se confunden We have Swimming Que es nadar, ¿cierto? Snorkeling Quiere hacer snorkel O bucear Ok, guys Now I want you to take a look Quiero que miren estas imágenes I want you to tell me What these things are ¿Qué serán estas imágenes? What are these things? ¿Qué serán estas imágenes que hay acá? What are these images? ¿De qué se tratarán estas cuatro imágenes, ¿cierto? Que tenemos acá Son cosas como de arena Ok Augustin dice que son cosas de arena Ok Good Son hechas de arena, ¿cierto? Sabemos que si están hechas de la arena Poden estar hechas en la playa, ¿cierto? ¿Y qué son? A ver, Jimmy también levantó su manito Son figuras de película Como la primera de Jumbo La segunda creo que es de un pirata La tercera es de Star Wars Si la cuarta No tengo ni idea ¿Qué es la cuarta? ¿Quién me puede decir que es la cuarta imagen? Very good, Jimmy ¿Pero qué es la cuarta imagen? ¿Cierto? Se ve una figura Muy aquí Complicada ¿Qué será? La cuarta imagen que está acá A ver A ver, chicos Esperen Recuerden, chicos Levantar su manito Yo estoy mirando el chat Y también estoy mirando Ahí los que Leonardo estaba con su manito levantada Ya, Leonardo Ahí sí Leonardo, sí ¿A qué corresponde, cierto? Esta cuarta imagen que está acá ¿Qué será? What is this one? ¿Qué? Tía, dice Leonardo Que no quiere hablar Para que le pregunte a otro alumno En el chat Ya Chicos, recuerden Que si quieren hablar Yo estoy entre mirando Las imágenes, ¿cierto? A la gente que veo Con las cámaras encendidas Entre la gente que levanta las manos Y lo que escriben en el chat Recuerden, chicos Que el chat no es para pelear ¿Ok? Es netamente para su respuesta Santiago está levantando su manito Santiago Profi, yo sé cuál es ¿Y qué es? ¿Qué será esta imagen? Es de la ciudad De la Bella y la Bestia Ok, very good, ¿verdad? Es una ciudad, ¿cierto? Es un castillo Si se dan cuenta Todas estas cosas Están hechas, ¿cierto? De arena De sand Y estos son castillos ¿Ustedes serán capaces De hacer algo así en la playa? ¿Algo como esto? ¿A la playa? ¿Crees que lo puedes hacer? Matilda dice que sí Ok, ¿qué tal el resto? Pia también ¿A usted dice que no? Ok No, yo en verdad, chicos Yo soy sincera Yo creo que no Yo creo que ni siquiera Soy capaz de hacerle una oreja Ahí al tú Ok, guys So, now What we're gonna do ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar una historia Donde sale este monito Que es Bip And he goes to the beach Él va a la playa Ok So, they are Bip y su amigo ¿Cierto? Que es ese ratoncito Que aparece de repente En las historias They are in a competition Están en una competición Ok Yo quiero que ustedes Me hagan con su thumb Con su pulgar Si escuchan la historia Ok Student's book Page 112 Track 66 Read and listen Beep and Robbie Are at the beach I like making sandcastles Listen, Robbie There's a competition tomorrow The next day Oh, look, Robbie It's a plane I've got an idea What is Robbie doing? No Don't move Beep What? What? The sculptures Are very good Oh, look at the dancer Oh, yes It's fantastic Robbie is the winner Well done Oh, no What is the dog doing? Oh, dear Robbie isn't the winner Oops Ok, guys So, with listen Escuchamos y vimos la historia Pero, ¿de qué se trataba? ¿Qué sucedía? ¿Cierto? Ustedes saben Yo les dije que era de una competición Era de una competición Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía, cierto? En esta historia ¿Qué sucedió en esta historia? Aquí estaban los dos, ¿cierto? Conversando Y veía, ¿cierto? Beep veía, ¿cierto? El aviso de la competencia En el diario Y ambos decidían competir ¿Y qué pasaba luego? What happens next? ¿Qué pasaba luego? En la historia, ¿cierto? What happens then in the story? Ahí creo que es Santiago Ahí sí, Santiago Rufi, yo no he levantado la mano Ah, había leído en el chat Que habías escrito, tía Por eso pregunté So, they were in a competición ¿Qué hacía hace rato? Y ellos estaban, ¿cierto? Decidiendo ¿Qué iban a hacer? ¿Y qué veían que estaban haciendo Otros competidores, cierto? ¿De qué trataban las esculturas Que estaban haciendo Los otros competidores? ¿Qué eran las otras esculturas Que hacían? A ver, ahí Pia Creo que levantó su manito Ok No What they were doing, guys ¿Cierto? Si ustedes miran acá la imagen Ahí dice Sun Sculpture Competition Competición de esculturas de arena So, what were they doing? ¿David? Que lo que pasó Que los otros competidores Estaban armando su castillo Ok Y después El razoncito Tenía una idea De participar Ok Y después El Profe, ¿cómo se llama? El de amarillo Ese es Bip Entonces el Bip Dijo que ya Entonces el ratón El ratoncito Querían hacer De dancing De bailar Ok Donde Vieron pasar El trofeo Vieron al A Bip Y al ratoncito Y le dieron el premio Pero llegó el perro Y desarmó todo Oh, you're right ¿Cierto? Era lo que decía David Que dijeron Bueno Vieron primero, ¿cierto? Que estaba haciendo el otro competidor Aquí tenía un plane Ni un avión, ¿cierto? Y dijeron Chuta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y al ratoncito Se le ocurrió Llenar a Bip ¿Cierto? De arena Fue eso lo que hicieron Y el pobre Bip Tenía que quedarse ahí tieso Y luego Como dijo Muy bien David ¿Cierto? Llegaba el perro Y los delataba Entonces al final No ganaban ¿Cierto? La competencia All right guys So guys I wanted to know What do you pack ¿Cierto? ¿Qué cosas ¿Cierto? Ustedes necesitan When you go to the beach ¿Qué cosas Ustedes necesitan ¿Cierto? Empacar Cuando van a la playa Who can tell me Aquí tenemos ¿Cierto? Una suitcase Acá tenemos Una maleta And there are different things Y hay diferentes cosas ¿Pero qué necesitamos? ¿Qué necesitamos ¿Cierto? ¿Qué necesitamos Para poner en la maleta? A ver David ¿Puedes mencionar una cosa David Que se necesita That we need to go to the beach? Ok ¿Qué necesitamos? Fotos Que se llama fotos Ok We need photos Ok La otra Es llevar un balde Es llevar un balde Para armar un castillo de arena Ok Vamos a escribirlo acá So we need a bucket Buckets to make sandcastles ¿Cierto? Lo otro es que También Necesito también Un traje de baño Ok Good That's Very good A swimsuit Ok Y eso nomás All right What else ¿Qué más se necesita ¿Cierto? Para llevar a la playa Tenemos Fotos Fotografías Buckets to make sandcastles ¿Cierto? Los baldes para hacer Castillos de arena Y un traje de baño ¿Qué más necesitamos? What else do we need? Una sonrisa Voy mirando El audio Acá ¿Qué más necesitamos ¿Cierto? Para ir a la playa Aparte de esto ¿Qué más se necesita Guys? Agustín Solar Solar ¿Como? Bloqueador Solar Ah, ok Sunscreen ¿Cierto? Bloqueador Ok Very good What else Pia también está Levantando su manito ¿Sí, Pia? Gorros Y toallas Very good Right We need Hacks And Towels Very good Toallas ¿Qué más necesitamos? What else do we need? ¿Qué más cierto se necesita? ¿Ustedes necesitan cuando? When you go to the beach Cuando ustedes van a la playa Ok, Rafael Tía, yo me sé harta Ok Tell me two Dímelo, Rafael Ya Primero le iba a decir Que uno tiene que llevar Sombreros Por si acaso Para que no tomara El sol Ok Ya tenemos Eso Lo había dicho Pia Sombreros Ok ¿Qué toma? Ya Entonces A ver A ver Si También uno tiene que llevar A veces Chandalia Porque Para estar en la arena Para bañarse Porque Cuando uno Va caminando Hacia el agua Se quema Porque está muy caliente Ok So we need Sandals Necesitamos And ayer Alright It has happened Y el otro día Si llevamos trajes de baño No vamos a llevar ropa Para después Secarnos Ah Ok So Extra clothes Un cambio de ropa ¿Qué más se necesita? What else do we need? ¿Qué más cierto? Necesitamos Pia dice Un bikini We can put it here It could be a swimsuit Bikini Whatever choice Lo que a ustedes les guste ¿Qué más se necesita? Aparte de eso ¿Qué más necesitamos? ¿David? ¿Y David? Una sombra Dice Ok Un quitasol Una sombrilla Very good I will be an umbrella ¿Cierto? Pero no para la youth Sino que para El sol ¿Algo más se necesita? ¿O estaríamos bien Con esas cosas? Do we need something else? Y ya levantó su manito Ahí sí Pia Esto es como una manta Para que uno se siente En la arena Ok Ok Una manta ¿Cierto? So we can put On the sand Podría ser como Podría ser como Una clock Ok What else? ¿Qué más hay? Matilda está levantando su manito Matilda ¿Qué más se necesita? Sunglasses Muy bien Matilda ¿Verdad? Sunglasses Ok So we have Here Aquí tenemos Más o menos Una lista de las cosas Que necesitamos When we go To the beach Ok So these are the things That we need to When we go to the beach Guys And very quickly ¿Cierto? Very quickly Aquí tenemos Algunas cosas ¿Cierto? Para Que necesitamos Para la playa Tenemos acá Por ejemplo Unos lentes Unas sandalias Bloqueador solar Una toalla Que parece alfombra Pero es una toalla Ok Tenemos acá Un bikini Un traje de baño Y acá tenemos ¿Cierto? Puede ser un traje de baño Unos shorts Entendáis Y luego si se fijan Los nombres Parece que no corresponden So guys What we have to do here Lo que tenemos Que hacer aquí Es ponerle el nombre Correcto Donde corresponda La imagen Con el concepto So it's very easy Tenemos que cambiarlos ¿Cuál será el primero Que podamos cambiar De estas imágenes Que están acá? ¿Cómo las podemos ordenar? What could be the first one That we have to change? ¿Cuál podríamos cambiar De los primeros? David ¿Sí, David? Yo creo que la Que las chalas Las chalas Dice allí Sunglasses ¿Y se llamarán así? Sunglasses Estará bien El concepto Está equivocado Alguien sabe ¿Cierto? ¿Qué son los sunglasses guys? Does anyone know What sunglasses are? Matilda Sunglass ¿Qué son los sunglasses Matilda? ¿Tú sabes lo que son? Los lentes de sol Ok, very good Matilda ¿Cierto? Los lentes de sol Vamos a mover este Para acá Y nos va a quedar acá Sunglasses El last time ¿Cierto? Las sandalias Las hawaianas Como le decimos nosotros Nos quedó Swimsuit Y bikini ¿Está esto correcto? Swimsuit And bikini ¿Está correcto? ¿Cuál será en este caso El swimsuit O el bikini? ¿Cuál será en este caso El swimsuit O el bikini? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver David Ahí levantó su manito Si quieren participar Levanta su manito Profe Ahora entendí Ah, ok So ¿Cuál es David? O un swimsuit O un bikini El short Va donde están Los chores Obviamente Ok Where it says Shorts Va en los Shirts O los chores Como decimos Aquí en Chile Ok Very good Alright What about The next one guys ¿Qué es el siguiente? ¿Qué otros más Podríamos corregir De los que está acá? Teníamos sunglasses Listo Y tenemos shorts ¿Pero qué es del resto? What about The rest guys Rafa Debes corregir Uno Rafael Ok ¿Cuál podemos corregir? Donde Dice Swimming Bikini Hay que cambiarlo A donde A donde Está el traje del baño Ok Ok Very good Rafael Alright Donde dice Towel Very good ¿Cierto? Aquí quedamos Swimming Ahí dice Swimming Very good Esa es una buena ¿Cierto? Dice swim Swim Que viene de swimming ¿Qué más podríamos cambiar? Tenemos Soundglasses Tenemos swimsuit And shirts Aquí dice Sunscreen Towel And flip flops ¿Qué otro más podríamos cambiar Colomba? Ahí sí ¿Qué otro más se podría cambiar? What else can we change? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál otro más? ¿Qué te dijeron? El 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 de la toalla Al desbloqueador El de la toalla El sunscreen Al desbloqueador Ok Alright ¿Qué más podemos cambiar Aquí? ¿Cierto? ¿Qué más podemos cambiar? ¿Matilda? Ok, Matilda Flip flops Chalas O como se le diga Ok, very good Flip flops ¿Cierto? Las flip flops En este caso serían Las chalas Y las Sandalias Very good So we have here Six new words Six nuevas palabras ¿Cierto? Tenemos los Sanglaces Que son los lentes Las gafas We have The flip flops Que son las hawaianas Las sandalias Que uno normalmente conoce We have The sunscreen El bloqueador solar Eso que ustedes Se tienen que echar Cuando salgan a la calle Cuando anden acá en la ciudad Cuando vayan a la playa Sí o sí We have a towel Una toalla Ok We have We have a swimsuit Or a bikini And we have The shorts Ok Alright guys So Y ya nos pasamos la hora Y ya nos pasamos la hora Yes We are ready guys Don't worry We are ready Ok Ya chicos Nos vemos entonces Y la otra Se Y ya nos pasamos la hora Y ya nos pasamos la hora